El objetivo principal del proyecto NextFlow es desarrollar nuevas formas de medir flujos turbulentos que sean más robustas, más fiables y que nos permitan identificar de una manera más eficaz estrategias para controlar el comportamiento de esos flujos. Los flujos turbulentos tienen un papel muy importante en determinar la resistencia al avance de medios de transporte que se mueven en fluidos como coches, aviones o barcos y más en general, pues una enorme variedad de aplicaciones industriales. Uno de los retos principales de la aerodinámica y más en general de la mecánica de fluidos es identificar estrategias eficientes para controlar el comportamiento de los flujos turbulentos porque son muy caóticos, tienen una dinámica muy compleja, lo cual hace difícil conocer por completo su comportamiento con las técnicas de las que disponemos ahora. En NextFlow queremos abordar este problema siguiendo dos líneas de investigación principales. En la primera, buscamos estrategias para obtener descripciones completas del comportamiento de los flujos turbulentos combinando distintas técnicas de medidas, cada una con su fortaleza. Y para ir más allá de la simple superposición de técnicas, vamos a utilizar como puente, como catalizador, métodos de la inteligencia artificial. La herramienta fundamental sobre la que vamos a construir es la velocimetría para imágenes de partículas volumétricas. Se basa en sembrar el flujo con partículas muy pequeñas, micrométricas, que siguen con alta fidelidad el movimiento del flujo y luego las hacemos visibles con una luz láser y la miramos desde varios puntos de vista con varias cámaras simultáneamente. Para alcanzar también la descripción temporal, vamos a combinar esa técnica con medidas simultáneas con sondas que sí nos dan información con historias temporales. Vamos a utilizar esta información completa del campo fluido para individuar modelos sencillos, lo suficientemente compactos, para que nos permitan luego controlar en tiempo real el comportamiento de los flujos turbulentos. Los beneficios de los resultados de este proyecto se podrían extender a la industria aeronáutica, más en general a la industria del transporte terrestre y marítimo, de todos los medios de transporte que se muevan en fluidos y en general en muchísimas aplicaciones de la ingeniería industrial. El proyecto NextFlow está financiado en el marco de las ayudas Starting Grant del Consejo Europeo de la Investigación. Se trata de una ayuda dirigida a proyectos que se consideran de alto riesgo, alto beneficio y tiene una duración prevista de cinco años, que es el horizonte en lo que esperamos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.